Este es un mensaje de nosotros, tus jefes, para ti, Andrés Manuel. Para ti, ¿te quieres o no? Eres nuestro empleado. Y aunque este término dañe tu frágil ego, nosotros somos los que pagamos tu salario. Nos guste o no, una gran parte del pueblo te contrató para servir al país. Estuviste 18 años insistiendo en que tú eres la esperanza y el cambio de México. Y ya llevas más de dos años repartiendo culpas y despilfagando excusas. Alegando cada mañana que todo lo malo que sucede es culpa de otros. Inventando datos y negando a diario una realidad que te está aplastando. Porque mientras niños morían sin su tratamiento, tú te preocupabas por jugar del polo. Porque cuando la amenaza de una pandemia se nos venía encima, tú sugeriste abrazarnos y besarnos. Porque la noche en que se estaban contabilizando muertos y heridos por el accidente de la línea 12 del metro, tú dormías a pierna suelta. Porque la mañana siguiente en que debías mostrar un poco de empatía con los deudos de la cajería, solo te quejaste de que los medios querían manchar tu imagen. Entiéndelo de una vez. Nadie de nosotros quiere que le vaya mal al país. Nadie aquí se está beneficiando por criticarte o arruinar tu imagen. Ojalá hubieras aprovechado estos dos años. ¿Qué más quisiéramos que haber estado equivocados? Pero al final resultaste 10 veces más corrupto, incompetente e insensible que los gobiernos anteriores. Le estás quedando a deber muchísimo a México y a su gente. Y créenos, Andrés Manuel, no hay plazo que no se cumpla, no hay deuda que no se pague y no hay pueblo que no se canse. Aquí, todos nosotros resistimos. ¡Bum! 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 ¡Bum!